La campaña de posicionamiento del PAN, denominada Michoacán te vamos a reconstruir, es un acto electoral adelantado, ya que aún no inicia el proceso electoral en Michoacán, acusaron representantes del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Fijar una postura en relación a la reciente, y hacer un poco de memoria en relación a la campaña iniciada por el Partido Acción Nacional, en donde se presentan como los salvadores de Michoacán, tratando de confundir a la gente y olvidar todo lo sucedido durante el gobierno, principalmente Felipe Calderón, pero también de Vicente Fox. Es una campaña electoral completamente, pues el PAN ya está demostrando a sus candidatos, comentó por su parte Hugo Gama. Sin duda esto es una campaña electoral ya, es una campaña electoral en la que Luisa María Calderón, Marco Cortés, Alfonso Martínez y Salvador Vega Casilla están incurriendo en actos anticipados de campaña, porque son estos personajes los que inician esa campaña, los que salen en la foto con la intención de posicionarse. Anunciaron que presentarán una denuncia ante el Instituto Electoral de Michoacán, IEM, contra el PAN, por campaña electoral anticipada. Es una campaña que pretende engañar a los michoacanos, es una campaña que pretende burlarse de la inteligencia de los michoacanos, y que nos quieren llevar al olvido. Nosotros lo vamos a denunciar y lo vamos a hacer en cada ocasión que se presente un acto de corrupción, lo vamos a estar denunciando. Cuando el Partido Acción Nacional tuvo la oportunidad de cambiar el país y el Estado no lo hicieron, dijo Alfredo Ramírez Bedoya, consejero nacional de Morena. Ahora los panistas dicen que van a reconstruir Michoacán, cosa más falsa, sobre todo porque tuvieron la oportunidad desde la presidencia de la República de haber hecho algo por Michoacán y no lo hicieron. Consideraron que el IEM tendrá que sancionar la falta que está cometiendo el PAN e invitaron a la ciudadanía y a militantes de otros partidos a que denuncien estos actos anticipados. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.